Que chau, que chau, aquí el kernel, y bueno, así les traigo un episodio más de Walking Dead 400 días Y fíjense que, cabrón, que puto racista son a la virga, cabrón Yo les dije, cabrón, que personaje quieren que sea para el próximo episodio O sea, quieren que sea el joven Russell, el joven Russell universitario Quieren que sea la dama Shield, o quieren que sea el maduro, weat Ah no, kernel, que sea el pinche negro, hijo de su puta madre El pinche africano, ese pendejo, el pinche negro pendejo ese que está ahí abajo llamado Russell El puto del Russell, wey, wey, que pedo cabrón es, wey, porque son tan racistas, hijos de su puta madre O sea, yo les dije, jovenazo Russell, no, no, sí, wey, el pinche negro, hijo de su puta madre, wey Bueno, total, que vamos a hacerle, cabrón, tengo que trabajar mucho con ustedes Los tengo que hacer hombres de bien, los tengo que hacer casos de éxito Tengo que instruirles muchas cosas, así que bueno, yo creo que a lo largo del tiempo Les voy a estar dando buenos consejos, así que no, no, no tengo que asombrarme, ¿no? Todavía están en fase de ser machos alfa la verga Pero bueno, déjenme decirles, cabrón, que no sé si el gameplay vaya a ser largo o vaya a ser corto Esto depende del personaje, yo les dije que para llevar un orden Y para que sea más agradable la situación de Walking Dead 400 días Cada episodio iba a ser un personaje Así que, este, el día de hoy tenemos al joven Russell Este, el día de mañana, pues, o el próximo gameplay Pues ustedes dirán a quién quieren que tengamos Así que dejen en los comentarios quién es la siguiente persona a escoger La Dama Shield o el Maduro Weat Así que bueno, vamos a comenzar con el joven Russell, a ver qué tal está ¡Ay, cabrón! Veo aquí unos testículos, vienen unos testículos, testículos ¡Ah! Se supone la manera Testículos, vamos a comenzar ¡Ay! ¿Qué podrá pasar? ¿Será un, será un encuentro gay? Russell, ¿será gay? No sabemos Vemos en medio de la carretera ¡Ah! Putito ¡Ah! Tenía caminado de putito Russell 184 días en... Ok, puedo caminar, güey Lo que no me gusta del pedo es de que nada más puedes caminar en línea recta, ¿eh? Digo, para si la gente dice, güey, ¿por qué no caminas a la derecha en la verga? No, puedo caminar en línea... A ver, vamos a ver qué pedo ¡Mmm! ¡Mmm! Listo, así como... ¡Mmm! Ahí va, ahí va ¡Ah! Un zombie Ok, no puedo ver a los alrededores No, ok, vamos a ver ¿Qué hice aquí? ¡Oh! He caminado por siempre Ok, cabrón, ok Ok, maldito Russell Ok, y ahí hay un cadáver Güey, imagínate tú caminar por todo este pinche tramo Donde no hay ni madres Verga, está de pensarse, ¿no? ¡Ey! ¡Ey! ¿No te vas a levantar? ¡Soy negro! ¡Ey! ¿Pero qué tiene que seas negro, cabrón? O sea, ¿por qué mierda le vas a decir que soy negro, güey? ¡Ay! Debería de correr ¡Oh! La verga, la verga, la verga ¿Qué le digo? ¿Qué le... No, escóndete, escóndete ¡Ah! ¡La verga! Güey, no mames Tú te escondes ¡Oh! ¡La verga, esto es asqueroso! Se parece a mi culo cuando cago Güey, ¿pero por qué se escondió, cabrón? ¡Oh! Es que recuerden que aquí hay güeyes que son malos, ¿eh? Pero eso se ve que es una buena persona ¡Ey! ¡Te mire que te escondiste como una nena! ¡No hagas mamadas! ¡Ey! ¡No quiero problemas! ¡Yo sé que soy negro! ¡Yo sé que eres negro, maldito! ¡Tu pinche cara me lo dice! Bueno, pues no me ofendas, en primeras yo sé que soy negro Así que ¿por qué me tienes que insultar? ¡No te estoy insultando! ¡Pero no estaba haciéndolo! ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Russell ¡Ah! Ok, ¿y te robaste esa mochila? No me importa quién seas Y a quién se la hayas robado, maldito negro de mierda homosexual Así que yo soy... Pero soy muy bueno con las personas Así que más vale que me digas la verdad, ¿ok? La verdad es que no se la robé a nadie Sí, pero tú eres negro, seguramente la robaste Así que no me mientas, malnacido hijo de tu puta madre Pero bien, súbete Ok, parece que eres muy buena persona Así que yo creo que me voy a subir al vehículo Nada más no intentes agarrarme el paquete porque soy negro ¿Quién te va a querer agarrar el paquete, imbécil? Bueno, pues tú sabes, ¿no? A los güeros les gusta tener sexo con negros hoy en día Sí, pero ¿tampoco crees que a mí me encantan los negros? Yo soy un hombre bien duro y derecho a la verga Verga, güey, les digo, güey La homosexualidad está en todos lados, pues, o sea Güey, ¿por qué se escondió primero, güey? O sea, ay, papá Mi nombre es Nate Y gracias por haberlo preguntado, pendejo, ¿eh? Bueno, tranquilo ¿Quieres un traguito, puto negro? Pero no le pegues la boca Ándale, no le pegues la boca Hijo de tu puta madre, como que estás siendo muy racista, ¿no? ¿Qué es esta mamada? A la verga, se me olvidó que también me aquí adentro Y trae poquitos líquidos vaginales de los que el Kernel me pasa ¡Ja, ja! Ay, maldito, ¿conoces al Kernel? ¿A poco lo conoces? Ah, qué, sí, lo conozco a ese cabrón Ese hijo de su puta madre Lo mire matar como 500 zombies a puro puño, cabrón Y con un pinche dedo ¿A poco no te habían platicado que ese cabrón sabe el pinche Kung Fu con el dedo pequeño? Aguas con él, ¿eh? Mames Claro que lo conozco Kernel era un cabrón bien cogelón en la escuela Ah, tú también lo conoces, negro malnacido Güey, ya deja de insultarme, no mames Desde que me subí el camión me has dicho negro, puto Te pasas de verga, ya estoy enfadado Mira mi cara, mira mis ojos a la verga Ya estoy valiendo verga, pues me está cargando el payaso Así que déjate de mamadas, pinche güerito de mierda Porque si no, cabrón, el Kernel te estará viendo algún día y te va Le voy a decir que pague por todo lo que me dijiste Él no es racista, él es buena persona conmigo ¿Qué? ¿Que andabas con una hija? Mira, es que la verdad se me fue el tema Tú sabes, no sé qué chingón estaba diciendo Estar pensando en la cocaína que amantes me metía Tú sabes, ¿no? O sea, como soy negro y vengo de barrio me drogo y la verga También era universitario Terminé en las calles, tú sabes, violando zombies Y esas cosas que ahora la gente hace Ay, maldito negro Me estás asustando Yo también me asusto, a veces intento ponerme el condón Pero los condones que usan ustedes son muy pequeños Solamente Kernel podría darme de sus condones Los tamaños, el tamaño de él es casi calibre como el mío Aunque a veces me quedaban poquito huangos los condones Pero tú sabes, Kernel es Kernel Ay, cómo me gustaría que estuviera aquí con nosotros Me sentiría más tranquilo A mí también me gustaría que él estuviera aquí Claro que sí Me gustaría que él es un hombre fuerte Tú sabes, ¿no? Se habla mucho de él Se habla que hizo muchas cosas Que construyó el Empire State con una sola mano Así que bueno, cual sea la que sea Sea lo que sea Vamos a ser amigos Y hay que pensar con la mente, ¿ok? Claro que sí Yo soy una persona universidad ¿Y qué estás diciendo? ¿Que yo soy un ignorante Este... Borracho a la verga ¿O qué pedo, eh? ¿Crees que soy vaquero? ¿O qué hijo de tu puta madre? Pinche racista Negro de mierda A la verga ¿Qué pedo, cabrón? Eh, miré que alguien venía ¿Qué piensas? ¡Oh, la verga! Eh, me te dije, puto negro Mira, mira, echa un vistazo A la verga, cabrón Actúa como un hombre Como te enseñó tu sensei, Kernel Ayúdame, cabrón Haz lo que te dijo, Kernel Haz lo que te dijo, Kernel, maldito Ay, hijo de tu puta madre Que te calmes, cabrón Verga Valió verga esta madre ¿Pero qué estabas pensando, pendejo? Te dije que actuaras como te enseñó el Kernel Verga, güey No mames, cabrón, güey Su puta madre, güey ¿Cómo me caga, güey? ¿Cómo me caga, güey? Que no, o sea No aprendan lo que el Kernel les enseñó, güey O sea Su puta madre Oh, ok Esta es la escena que vemos al comienzo del juego Cabrón, ¿recuerdan esa madre? Creo que es el mismo lugar, güey La gasolinera Sí, güey Pinche vato, güey Le quería enseñar al morro, pues La vida La verdadera realidad, ¿no? Vamos a buscar algo A ver si encontramos algo que comer Y unos condones, tú sabes Por si encontramos putas en la calle Ya sabes Señoras, que podamos Aguas, te quiero agarrar el paquete No tengas Cuántas mamadas Pinche pussy Lo siento No me gustes con ¡Oh, la verga! ¡Oh, su puta madre! ¡Agáchate, cabrón! Oh, la verga Me disparan a mí Porque soy negro No, te están disparando a ti Pendejo Piensan que eres un pinche burro Agáchate, imbécil Ok, ya estaré al tanto No te pares de correr ¡Corre, imbécil! Van a pensar que eres un burro Pero ¡Corre, a la verga! ¡A la verga, a la verga, a la verga! Lo hiciste bien como un pichicholo A la verga, un malandro negro de la calle Ey, no intentes insultarte ¿Y qué vamos a hacer ahora, cabrón? Pues probablemente puedas sacar Un arma de las que traen los negros, ¿verdad? Solamente mira rápido ¡Oh, ya! ¿Ya lo miraste, maldito? ¡Maldito, lo miraste, hijo de tu puta madre! Ya, bájale de huevos No me tienes que insultar todo el tiempo Ok, pues mira, vamos a hacer esto Ese es el espíritu, cabrón Ok Ok, ya lo puse en neutral Ya lo puse en neutral A la verga, la Q Enverguiza, enverguiza Empuja como un pinche negro ¡A la verga! ¡Sigue puchando! ¡Sigue puchando! A verga, estoy como si estuviera dediando ¡A la mierda! ¡Empuja, puto! ¡Uy! Pero no puedo yo solo, cabrón Pero eres negro, cabrón Tú lo deberías de empujar solo Tenemos que irnos del otro lado del edificio Y cubrirnos Estoy mezclando las voces ¿Qué what the fuck? Ok No te comportes como un pendejo imbécil Ok Ok, no hay problema Eso es fácil Ok, no vayan a agarrar disparándote Tenemos que llegar hasta aquel carro Donde está la línea aquella Ten Ten No me vayas a disparar o me quieras asaltar ¿Ok? Porque yo sé que la gente como tú Puede asaltarme ¿Qué te refieres como que? ¿Cómo que te refieres que gente como yo? Pues nada, me referí a gente como tú Pues no te quiero llamar Persona de color Persona de color, maldito ¿Qué le pongo? Apúntale al pinche sniper ¡Dispara! Hijo de su puta madre Ya, ya llegué, cabrón Ahora te cubro yo Es todo, cabrón Y que no le dispare, güey ¡Ahora! Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Hola, verga, verga, verga! ¡Pinche! Corre como ratero el puto, güey Dispárale, cabrón Güey, no le disparó más que tres balitas ¿Ahora qué? Mira, vamos a tratar de llegar a aquel lugar ¿Ok? ¡Pero no lo asaltes! ¿Ya? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, la verga! ¡Va a llegar, va a llegar! ¡Ah, su puta madre, cabrón! ¡Ay, me caí! Verga, esto es camarada mío Esta camarada me ayudó ¡Salvaste mi vida! No te he salvado ni verga, pendejo Al reto me va a hacer una mamada Oye, ya dijimos que yo no andaba con esas mamadas, güey Se habías dicho, ¿eh? ¡Sígueme! Verga, güey Esta madre se está poniendo cabrón, eh, güey Estos güeyes se tratan mal, pero se quieren Oye, cabrón, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que entrar ahí y matar al hijo de su puta madre ¿Matarlo? Relájate, cabrón Nada más le vamos a dar una asustada Ya sabes cómo nos comportamos nosotros los güeros a la verga en Texas Ya sabes, andamos buscando algo que hay que comer Güey, pinche negro, ¿qué pedo? Es que es universitario el cabrón, pues, güey Ese güey está acostumbrado a la vida de güero y todo el pedo Aunque este güey es güero Parece que está tranquilo, cabrón Men, tú vas a entrar primero Bueno, yo voy a entrar primero y tú sígueme, ¿ok? O deberías entrar tú primero porque como eres negro nadie te ve Entra tú primero mejor Y no hagas puto ruido, cabrón No respires a la verga porque me van a escuchar Aunque me gustaría que entraras tú primero Porque te digo que eres negro nadie te va a ver, ¿ok? Vámonos Ah, la verga, güey Se está poniendo bastante intenso esta madre, ¿eh? Estos cabrones se hicieron, amigos Creo que lo veo detrás de la ventana Ahí está A ver, ¿qué pedo? No hay nadie, cabrón What the fuck? Oh, oh Y aquí sí puedo mover al mono libremente Oh, eso está chingón, güey Mira cómo camino Oh, que la verga Creo que miré a alguien No digas mamadas Si yo te dije que ahí estaba, pendejo Oh, ahí está el pinche anciano de mierda Ok, yo lo voy a agarrar Y tú le apuntas Pero no lo quiero agarrar Que lo agarras, pendejo Pinche negro, güey No quiere hacer nada, cabrón Güey, si nos está disparando el ruco Es porque nos quiere matar, güey O sea, güey ¿Cuál es el pedo, güey? Press el mouse Ok, left button Then push to the Ok, dice Press and hold the left button What the fuck? What the fuck? No te muevas, puto anciano ¿Qué es lo que pasó aquí, hijos de su puta madre? Les dije que no vinieran a culeros Y mira lo que hicieron, imbéciles Mira lo que hicieron, hijos de su puta madre Pinche par de bastardos de mierda Amantes del interracial Mira, pinche viejo bastardo Tú nos disparaste a nosotros primero Así que no te estés cagando el palo, hijo de tu puta madre Ahorita te pego un macanazo Hermano de Chabelo Yo no soy ningún hermano de Chabelo Pendejo Este puto negro que hace aquí en mi tienda A la verga, máscara ¿De qué está hablando este puto? No sé qué está diciendo, pinche hermano de Chabelo ¿Conoces a Chabelo también tú? Claro que sí Lo conozco, hijo de su puta madre Eh, tu hermano de Chabelo No te andes con mamadas Si nos quieras confundir Yo sé quién vergas eres Por favor, váyanse a la verga de aquí Por favor, déjennos solos Está diciendo unas mamadas Yo digo que los matemos a la verga y nos los comemos ¿Qué dices tú? Pinche cara de sátiro a la verga, güey ¿Estás hablando en serio? Quizás, quizás no Entonces estás loco a la verga Son unos pinches putos ancianos No digas mamadas ¿Qué vergas vamos a hacer, hombre? Ya somos pareja tú y yo ¿Pareja, culero? Te le querías entregar a este imbécil No estoy ahí Yo no quiero hacerle daño a nadie Ni tampoco a la gente No mames, amigos Somos amigos, cabrón No somos amigos Ah, este cabrón está loco a la verga, güey Verga, güey Mató a los ancianitos, güey No mames, güey ¿Qué pedo, güey? Ay, 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 güey Este pinche güero loco a la verga, güey Salió más loco el pinche güero, güey Su puta madre Eh, güey, tan rápido se acabó esta madre No mames, cabrón Mataron al hermano de Chabelo, güey Güey Pero se está poniendo interesante, cabrón, eh Se está poniendo interesante Porque escuché que mencionaron a Kerrell en la historia, güey O sea, eso ya quiere decir que No sé, güey A lo mejor algunos depara, cabrón ¿Qué pasará, güey? O sea, mi pregunta Oh, aquí alcanzo a ver una imagen, güey A lo mejor, cabrón Este también parece ser como que Es otro de los güeyes que se va a desbloquear A lo mejor les voy a decir una cosa Creo yo que si Que si acabo estos dos Van a salir más fotitos, creo yo Porque no creo que sea tan corto, cabrón No creo que sea tan corto Pero bueno Ya lo veremos en el próximo episodio A mí ustedes saben que a mí me gustan los gameplays largos, ¿no? Y probablemente pude haber hecho Este... Quieren que haga Weat Quieren que haga Shell Ustedes... Ustedes deciden, cabrón Deciden Ya saben que cada episodio es un personaje Así que bueno Espero que les haya gustado este episodio Ya saben, si les gustó Denle me gusta Agrégalo favorito Suscríbete al canal Y pues Nos estamos viendo Rayo